El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias, adiós, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas. Saludo moteros. Dos al pecho y uno arriba para los televidentes que nos están viendo en Colombia y en el mundo. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy les vamos a mostrar a ustedes cómo la policía va a retomar la seguridad de Metrolínea, cómo el ejército mató a un guerrillero que tenía... El señor de los ganaderos, de los empresarios, los mineros del sur del Bolívar, sur del Cesar, nordeste antioqueño. Era una tremenda rata. Los mototaxistas que protestaron el viernes y que le fueron inmovilizadas las motos y algunos de ellos golpeados. Un taxista a quien acusan de estar drogado porque no quiso pararle de hacer una carrera y que se ofendió con los pasajeros. También, cómo fue que una muchacha borracha se mató tirándose de un piso 12. Vivía en el primer piso. Pero no le gustó que los papás le llamaran la atención de por qué llegaba borracha y a las 6 de la mañana. Entonces, la peladita llegó y se tiró, se fue para el piso 12, cogió el ascensor y se tiró a las 5.45 de la mañana. Bueno, eso es falta de disciplina de los padres. Cómo el rata de celulares que le mostró cómo fue que robó en ese local y el dueño del local va a hablar sobre el tema. Cómo en Aguachica el vicepresidente de la República, Vargas, habla de que, mejor dicho, lo último en Aguachica, pues, que le van a poner a aeropuerto. Cuando ya el aeropuerto estaba hecho, le van a pavimentar la pista, era el ejército que destruyó 43 laboratorios de coca en el norte de Santander el año anterior. En Girón, el pitillo o el flacuchento, que fue capturado porque era un jíbaro reconocido en Girón que vendía drogas, vendría marihuana, lo cogieron con bastantes papeletas. Por fin terminaron el mejoramiento del paseo del comercio de la calle 35, en el centro de Bucaramanga, que había perjudicado en época de fin de año a los comerciantes. Y el policía que resultó herido cuando intentó impedir un atraco, porque una vieja que iba en una moto, la compañera del rata, le avisó al rato que, ¡pira, llegó la policía! Y el rata le disparó a los policías cuando el policía intentó pararlo. Comenzamos. ¿Al fin qué? ¿La policía va a retomar, sí o no, la seguridad de los ciudadanos que usan el sistema de transporte masivo Metrolínea? Un sistema que se ha convertido en cueva de ratas, de peleas, de citas, de loñeritos que de los barrios se dan cuchillo, de vendedores ambulantes, de todo. ¿Qué dice la información? Tras las múltiples peticiones para garantizar la seguridad en el sistema masivo de transporte Metrolínea, ya es una realidad la presencia de policías al interior de las diferentes estaciones. El convenio se logró luego de las reiteradas peticiones de los mumangueses ante los hechos de violencia que se registran diariamente en el sistema masivo. Y es que en lo que va corrido del mes de enero se han atendido cuatro hurtos por cosquilleo y raponazos y durante el 2014 se registraron 35 robos a los usuarios. Los hechos se han presentado en los buses y en estaciones, al tiempo que se presentaron nueve riñas, de las cuales resultaron nueve capturas por lesiones personales. Bueno, ojalá sea cierto lo de la seguridad y de que definitivamente hagan algo porque la pobre gente que coge Metrolínea, los poquitos que lo cogen están mal. El ejército el pasado fin de semana dio un contundente golpe contra los delincuentes de las FARC que siguen aterrorizando a la gente. Este tipo que mataron alias Zapata era un terrorista que durante muchos años a todos los comandantes de la brigada y de la división les había quedado grande porque hacía de la suya, se perdía, era el que extorsionaba, era el que secuestraba, era el que decía a quién deben extorsionar, a ganaderos, comerciantes, a mineros, a los simples empresarios, a transportadores. Mejor dicho, tenía azotado todo lo del nordeste antioqueño, Remedios, Antioquia, Bordovilche, toda esa región. Tenía toda la zona del Magdalena medio colombiano y santandereano, el sur de Bolívar, el sur del Cesar. Era una cosa increíble, este tipo era el terror. Le había tomado del pelo y le había quedado muy grande a comandantes de la segunda división del ejército de Ucramanga, acantonado en Santander, que tienen esa jurisdicción. Pero a este general Zapateiro si no le quedó grande, le dieron con un trajo de inteligencia con la policía, la fuerza aérea y el ejército. Los combates se presentaron en el municipio de Remedios, Antioquia, donde murió este hombre, alias Zapata, guerrillero de 37 años, con 20 en las FARC, y que por sus acciones se había convertido en hombre de confianza de los comandantes, alias Pastor Álape y alias Jairo Mechas. Esta operación desarrollada de manera conjunta, coordinada con la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, con nuestro ejército, arroja como resultado un muerto en desarrollo de operaciones alias Zapata, integrante de la estructura Raúl Eduardo Maecha, cabecilla de Comisión de Finanzas. El ejército asegura que alias Zapata, además de coordinar extorsiones y secuestros, esta sindicaba de participar en un atentado con carrobomba en el año 2011. Este terrorista adelantaba acciones delictivas, como extorsiones, secuestro, boleteo, llamadas extorsivas, a todos los ganaderos, empresarios y todos los mineros del sudnordeste antioqueño y Magdalena Medio. En las acciones se rindió una guerrillera conocida con el alias de Chile, que lleva ocho años en las filas de las FARC. Pudimos lograr una entrega voluntaria por parte de una de sus integrantes, alias Shirley, la cual llevaba ocho años en la estructura, siendo obligada a ejercicios y a maltrato. En la operación, las Fuerzas Armadas lograron la encautación de dos fusiles, una pistola, municiones y material de guerra e intendencia. Los comerciales, seguimos, el impacto es defensor de los motociclistas. Hoy yo quiero destacar esto porque es importante la entrega de esta guerrillera. Mañana vamos a intentar colocarle la entrevista, para que ustedes la vean, de la entrega de esta guerrillera, que a los 12 años, a los 10 años la reclutó el ejército y a los 12 años la hicieron parir, la hicieron tener hijo. O sea que la violaron, porque a una niña de esa edad no accede voluntariamente a tener relaciones. La violaron, la obligaron, tuvo un hijo dentro de las tropas, se cansó de los malos tratos, de la persecución, del hambre, aguantar monte, aguantar de todo y se entregó a las tropas del ejército cuando mataron a Zapata, que vio la oportunidad de entregarse y buena por la excelente labor que cumplió el general Zapateiro y los hombres de la quinta brigada del ejército, nuestro glorioso ejército nacional. Nuestros anunciantes, Carbonileña Cañaveral, Carbonileña del Mutis y Carbonileña del Parque Turbay, espectacular, vea. Allá estuvimos almorzando el domingo, que espectacular la carne de res y carne de cerdo de la llanera, los asados al carbón. Ahora hay patacones, una delicia, además de las tradicionales hamburguesas de la casa con carne de res y de cerdo de media libra, increíble. Y además Forplaz la tienda del motociclista donde usted debe comprar los cascos, debe comprar los accesorios para que no repaguen la calle y para que vea los diseños y todo en Santanderiana de cascos, chipichapa y Forplaz. De lunes a viernes al mediodía, en Carbonileña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbonileña, Parque Turbay, Carbonileña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, Carbonileña, en Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro, Forplaz. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo, en cascos y accesorios para motociclistas, por la carrera 18 en el sector de la Concordia, a los puntos de venta Forplaz. Chipi Chape, Santanderiana de Cascos, amplios espacios para su comodidad, 5 almacenes y un punto de fábrica Aulet. Clubes, motociclistas, este es su lugar, Forplaz. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Hoy quiero mostrarles a ustedes también, como fue que hay personas que acusan a los taxistas, cuando los taxistas no les prestan buen servicio, o cuando los taxistas no acceden, no acceden, perdón, a parar o a ir o a hacer cosas que los pasajeros les piden y que ellos creen que no están bien, porque los retrasan, porque les hacen perder tiempo, en fin, por cualquier cosa. Hay pasajeros que son muy groseros, no son respetuosos con los taxistas que prestan un servicio, pero también hay taxistas que son groseros y hay otros que son drogados, que son drogos, que son marihuaneros, bazuqueros, y fuera de eso hay unos que manejan borrachos y en chancletas y camisillas. Esa gente hay que sacar al gremio de los taxis, porque hacen quedar mal a mis buenos amigos los taxistas. En un primer momento, el taxista recogió a cuatro personas en una vivienda del barrio Comuneros, cuando uno de los pasajeros le pidió que hicieran una parada a tres cuadras de donde estaban, el conductor enfureció. El señor se puso un poco agresivo, que no, que él no hacía ese tipo de favores, que valía la mínima, lo único que le estaban pidiendo a él era que subiera a tres cuadras y continuara hasta donde ellos se dirigían finalmente. Él se puso agresivo, empezó a insultarlos con palabras pues muy, muy groseras. Pese a que se bajaron, el hombre continuó atacándolos. El señor volvió y se volvió con el carro como desafiándolos, y pues ahí se subieron un poquito los ánimos y ya luego se calmaron. Según los afectados, el taxista iba bajo los efectos de la droga. Fue una agresión y lo que percibimos y lo que sentimos es que él estaba con sustancias y que estaba consumiendo ahí, estaba en su momento laboral, entonces uno está corriendo un peligro. Un segundo llamado a través del servicio de Isitaxi por parte de una mujer que también salía de la misma vivienda del sector de Comuneros, terminó en una travesía llena de inseguridad. Pues fue el mismo conductor quien se reportó para la carrera, esta vez hacia Florida Blanca y siguió con su actitud amenazante, desquitándose con la nueva pasajera. Y yo lo que hice fue callarme, yo le dije no, no, no sé, la verdad no, antes me dijo no sé qué, esta alzada también, entonces yo pues normal, no le dije nada y nos dirigíamos hacia Florida Blanca. Ahí cuando llegó, yo le indiqué que subiera por una rampa, él no lo hizo, alargó un poco más la carrera, luego pues ya me llevó hasta mi casa, yo le pagué con un billete de 20 y de 2 mil porque daba 12 mil y él me devolvió un billete de 10 mil. Cuando él me dio los vueltos pues yo no me di cuenta y era efectivamente, al otro día me di cuenta que era un billete falso. Los perjudicados del caso ya pusieron la denuncia en la misma aplicación móvil, al tiempo que exigen mayores controles a la hora de contratar a los taxistas. Se supone que esta aplicación es segura, que tengan en cuenta qué tipo de taxistas y de conductores ellos están agregando a su empresa porque nosotros estamos confiando, realmente es la primera vez que nos ocurre esto. Bueno, hay que investigar bien el caso, porque si el taxista realmente es así, debe sacarlo del gremio porque hacen quedar mal a los buenos taxistas. Porque allí en los taxistas la mayoría son personas trabajadoras, que están allí porque merecen y buscan un sustento para su familia, que saben prestar un servicio, que son verdaderos caballeros, verdaderos señores. Claro está que hay veces que se meten muchachitos, hay veces que se meten cualquier zarrapastroso y conductores o dueños de carros que dejan meter a esa gente como conductores y de verdad que afean el gremio, eso muy mal. Pero mire, los mototaxistas, yo no sé qué clase de dirigente tienen, que los mandó a la guerra, los sacaron en un volante y los bobitos, muchos de ellos se fueron a protestar por el derecho al trabajo. Nadie le está negando el derecho al trabajo, sino que debe ser una actividad que es ilegal. Además, ¿por qué tenían que citarlos? Para que protestaran por un decreto que supuestamente salió en el periódico que hubo de Bucaramanga, y el periódico que hubo de Bucaramanga sí salió, pero salió en la información de Barranca Bermeja que iban a reendurecer los operativos contra los mototaxistas según el decreto 139 de Barranca Bermeja, que prohíbe llevar parrillero hombre, pero no aquí en Bucaramanga. Y vea, le dieron papaya y la policía estaba preparada esperándolos. Con este panfleto que circuló por la ciudad, los mototaxistas convocaron una manifestación argumentando su protesta en el derecho al trabajo. Sin embargo, cuando a las 9 y 30 de la mañana se reunían para iniciar una movilización por las calles de Bucaramanga, la policía lo impidió. Los mototaxistas, no obstante, quisieron seguir las protestas en los alrededores de la glorieta del estadio, lo que hizo necesaria la utilización de la fuerza por parte de los uniformados, quien detuvieron a este sujeto que se oponía a las acciones de la policía. También fueron inmovilizadas 9 motocicletas por obstruir la vía pública y por infringir las normas de tránsito. Hicimos el control con tránsito para verificación de documentos, hicieron unos comparendos y hasta el momento hay parte de tranquilidad, se dispersaron, estamos a esperas con un dispositivo bastante amplio y suficiente, con personal de motos y personal del ESMAD montado en moto, las tanquetas por toda la ciudad, con el fin de contrarrestar cualquier conato de bloqueo o desórdenes públicos que quieran causarnos. La movilización quedó aplazada, pero los mototaxistas aseguran que seguirán luchando para que se respete el derecho al trabajo. Aquí en Pracho Autos, de la carrera 21 con calle 55 Esquina, lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas, de contado al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito. Pero si lo que quiere es un carro usado, también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones. Pracho Autos, nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10.000 clientes satisfechos. Pracho Autos, carrera 21 calle 55, la esquina de los taxis en Bucaramanga. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandereana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia, la consolata del Mutis. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Rubiera Flores en Campohermoso, una mujer cabeza de hogar, trabajadora, con su familia, con sus hijitos. Su papá y su mamá nos está viendo en este momento. También saludo para otra gran mujer en Florida Blanca, en el Ruitoque. Tania Cruz Hernández, que nos está sintonizando también con su hijito y con su esposa. Y su familia, saludos para María Ríos. Que es que María Ríos, uy si eso no fue de ocierto. María Ríos me estaba preguntando, pero yo no sé qué programa están viendo. Porque yo lo he dicho con muchísimas veces, con muchas repeticiones. Que en Bucaramanga están pensando meternos prohibición de parrillero. Y que nos quieren meter la ampliación del pico y placa todo el día. No de 6 a 9 y de 5 a 8, sino todo el día. Y que además prohibición de parrillero si no la quieren implementar en el área metropolitana. Pero que hasta el momento no es cierto. Porque gracias a Dios con los presidentes de clubes de motos y con los amigos de la Operación Tránsito Bucaramanga nos hemos reunido con el secretario de gobierno, el doctor César Parra Galvis. Y con el señor comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el señor general Nelson Ramírez. Para que de alguna manera nos vean a nosotros como actores que vamos a colaborar con la seguridad de los mumangueses. Que no somos ni mototaxistas, ni delincuentes, ni atracadores, ni fleteros. Sino que somos personas de bien que tenemos la moto para trabajar como ustedes. Por eso ustedes deben respaldarnos a nosotros. Y que hasta el momento no se va a dar la prohibición de parrillero gracias a la gestión que como les dije hacemos con la Operación Tránsito Bucaramanga y con los amigos de la presidenta de clubes de motos. Entonces, no hay. Presten mucha atención a lo que yo digo. Y cuando vengan las elecciones, ojalá no sean idiotas útiles de los políticos y van a votar por un almuerzo. Como ciertos mototaxistas que en el centro votaron. Yo voto por Teo, a Teo le creo, en la placa de la moto. Dice que porque les iban a dar un galón de gasolina a vendidos. Van a tragar un día, pero van a quedar sin tragar todo un año cuando les prohíban el parrillero. Y ahí sí me voy a reír yo de último. Bueno, así es la vida, ¿no? También saludo para Giselle Galvis en la ciudad de Bogotá. Que está sintonizándolos en ese momento. Sí, Daniel, lo planeado no sale bien. Eso es cierto. Pero no, pero hay que programarse también. Hay que ser una persona organizada. Eso sí, yo estoy convencido. ¿Cómo fue que hay papás que son alcahuetas con sus hijos? De pequeñitos no les enseña. No me sale. Y si no me sale, el papá tiene que respetar la decisión de la mamá y la mamá del papá. No de que el papá le diga no y la mamá le diga, ay sí, mi hijito, Zaira, pero yo lo tapo, yo lo escondo. No haga bulla. Que su papá no se dé cuenta. O al contrario, no. Debe respetarse la autoridad de la casa. Si una niña o un muchachito dice, mamá, me voy de rumba. No, señora, usted me sale a las tal horas y hasta tal hora y hasta que no sea mayor de edad, que tenga 18 años, que tenga con qué pagar arriendo, con qué tenga que pagar la comida, con pagarse su estudio. Y mientras esté, ahí sí se puede ir, mientras esté en esta casa, cumple las normas de la casa. Pero hay papás que son lazos, son sinvergüenzas. El caso, yo no sé si los papás serían así, pero dejaron a esta peladita, de no de cuarto, creo que son 21 años, estudiante universitaria, la dejaron que se fuera de rumba muchas veces. La peladita le dieron plazo tal vez que llegara por ahí a las 2 de la mañana, llegó a las 5 y media de la mañana. Como los papás le recriminaron de que por qué había llegado tan tarde, entonces la muchachita vivía en el primer piso, ahora aquí en la calle 35 con carrera 27, se subió al ascensor, fue hasta el piso 12 y se tiró. ¿Por qué? Porque tuvo papás que la quisieron disciplinar, pero ya era muy tarde. Según las hipótesis que se ha podido esclarecer o que se tienen, es que a las 6 de la mañana, aproximadamente cuando fueron los hechos, había tenido una discusión con sus señores padres, con quienes residen ahí en el primer piso. El hecho ocurrió cuando la joven llegó de madrugada tras de partir con unos amigos, aunque vive en el primer piso, tomó el ascensor y presuntamente se lanzó. Al parecer toma la decisión de subir al piso 12 y desde uno de los pasillos lanzarse. Las autoridades establecen las causas del hecho, que hasta el momento apunta que fue un suicidio. Hay que invitar a la comunidad que hay otras alternativas, hay que buscar ayuda profesional, hay que llegar al diálogo y no a alegar, a discutir, hay que sentarse y dialogar, buscarle alternativas de solución. No hay ningún problema tan importante como para usted quitarse la vida. El caso fue atendido por el CTI, que inmediatamente trasladó el cuerpo a medicina legal. Bueno, se mató la muchachita, ¿por qué? Porque le faltó la mano bien dura de los papás. Cuando los papás quisieron reaccionar ya era tarde, ya le habían dado larga y la muchachita creyó. Y así creen muchos muchachos, viejas, no sean alcahuetas, papás, no sean sinvergüenzas. Hoy esos papás les pesa en el alma no haber sido duros con ella. ¿Por qué? Porque se van a sentir culpables por la muerte de su hija. Entonces, si no tienen la mayoría de edad y si no tienen con qué salir a la calle, si no tienen con qué pagarse la universidad, que se larguen, que se larguen. Pero mientras estén bajo techo de papás y mamás deben cumplir las cosas, las órdenes y sobre todo respetarlos y ser considerados con los viejos. Porque mire, yo no he tenido, Dios no me ha dado todavía la fortuna de ser papá. Pero yo fui, o yo sentí la responsabilidad con un hermano que estudiaba, cuando yo trabajaba en Bogotá, él estudiaba en las fuerzas militares para ser oficial del ejército. ¿Y qué pasó? Me pedía permiso para irse con los amigos, para reunirse. Oiga, y yo jamás en mi vida había sabido lo que es la responsabilidad. Yo esa noche no dormí, porque me dijo que llegaba a las 11 y yo pendiente de la puerta de que llegaba, perdón, a las 12 y yo pendiente de la puerta, pendiente de que llegara y de todas maneras, a uno le da cosas, que no le pase nada porque estaba bajo la responsabilidad de uno. Se llegaron las 12 y media, una y empiezo yo a llamar y empiezo y nada, que me contestaban en una cosa terrible. Eran las 4 de la mañana, yo no había dormido, no podía dormir nada. Y eso que yo no soy el papá y yo sé que él es un muchacho fuerte, fornido, armado, que se sabe defender, pero uno se preocupa de todas maneras. Y ahí es donde uno aprende a ser buen hijo cuando tiene que asumir una responsabilidad de tener el cuidado de otra persona. Entonces uno tiene que ser férreo. Al otro día cuando llegó mi hermano le pegué la vacía a decirle, le dije, señor, si usted me dice que va a llegar una hora y no llega, me hace el favor, aquí, usted es mi hermano, lo quiero mucho y todo, pero aquí no me vuelve a llegar. Si se somete a la autoridad, si yo trabajo, yo estudio, con mis estudios, con mi trabajo, me pago mis estudios, me pago mi arriendo, me pago la comida y en Bogotá no es barato vivir. Y entonces me tocó parar en la caña y cuando le paró en la caña ahí sí se disciplinó. Y vea, gracias a Dios no tuvimos ningún problema, bendito sea. Pero hay que ser férreo, desde niñitos hay que enseñar a los hijos a ser obedientes, que cuando el papá lo llama diga, señor o señora, que chido no es que ni contestan. O cae, ¿a qué? No, así no es, hay que ir con disciplina aquí, no, pues aquí está la manita. Es mejor que le duele un poquitico y no que a usted le duele, viejo. Pero, ¿cómo es que esta rata, vamos con información comercial? No, no, vamos con noticias. ¿Cómo es que esta rata se metió a un almacén en el centro de Ucaramanga, al que les pasé la semana pasada, recuerdan? Pero aquí está bien en la noticia que hizo el periodista William Ramírez. Se fue hasta uno de los almacenes donde robaron el celular, donde esta rata haciéndose que compraba, distrayó, perdón, distrayó, qué burro, distrajo, no sea burro, distrajo a la vendedora y le robó el celular de alta gama, un celular que vale casi un millón de pesos. En este video se observa al sujeto cuando ingresa a un almacén de ropa, haciéndose pasar por un cliente. Como lo podemos ver en la cámara, entra el individuo a preguntar ropa para ama. Y se viene para acá, para el rincón donde están los vestidos de baño. Aquí como lo vemos en esta imagen congelada, es un individuo que utiliza barba. En varias oportunidades, el individuo le pide a la encargada del negocio que le traiga ropa de diferentes tallas y marcas. Sigue engañando la vendedora, enredándola, mirando. Son ladrones que entran a un almacén, muchas veces a robarse en un celular, carteras, muchas cosas que vienen a la mano y que muchas veces se dejan por descuido de la persona encargada. Y ante un descuido de la administradora, el sujeto aprovecha para hurtar un celular. Aquí lo vemos, cómo va creando la situación, cómo echa para atrás y ve el celular y lo coge y lo guarda de una manera rápida. Son segundos que necesita un ladrón para poderse haber robado ese celular. El celular es un Samsung S4, avaluado en más de un millón de pesos. Los administradores del negocio aseguran que el ladrón de celulares, que aparenta ser antioqueño, ya tiene varias denuncias de propietarios y empleados de almacenes del centro de Bucaramanga. Ahora, frente al Parque Cristo Rey, diagonal a la Universidad Santo Tomás, restaurante, parrilla y comidas rápidas Marjucos. Lo mejor en comida típica santandereana. Comidas rápidas al carbón. De lunes a viernes, almuerzos ejecutivos Marjucos. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro. For Blas. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas. Por la carrera 18 en el sector de la Concordia, a los puntos de venta For Blas. Chipi Chape, santandereana de cascos. Amplios espacios para su comodidad. Cinco almacenes y un punto de fábrica outlet. Clubes, motociclistas. Este es su lugar. For Blas. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo motero para los amigos que están con nosotros a esta hora. Para César Rueda Calderón, que pidió un impacto del defensor de los motociclistas. Para José Luis Almeida, en la ciudad de Mérida, Venezuela, organizador del Biker Mérida. Lo mismo que para Jorge Hernández de Lama, Eulogio Muñoz Cornejo, el médico Lama de la ciudad de Bogotá. También para Toño Radical de Radical Custom Club en la ciudad de Cali. Saludo motero. Saludo motero para nuestro amigo William en Tuluá, que también nos sintoniza. A nuestro amigo Julio Mario Tafure, en la ciudad de Barranquilla. A Felo, un jardista de la ciudad de Barranquilla. William Bolívar, el presidente de la Harley Davidson de Medellín, que también a esta hora nos está sintonizando. A Julián Guaracao, a Félix González en la isla Margarita. A Naidú Espina y en Barquisimeto, Venezuela, que nos sintoniza también. Seguimos en impacto. Vea usted cómo en Aguachica, el vicepresidente de la República, Vargas Lleras, está ya haciendo campaña a la presidencia, prometiendo y diciendo que el aeropuerto de Aguachica, cuando Aguachica realmente tiene otras necesidades más apremiantes, que son el agua y la seguridad. Según Freddy Raguá Casas, coordinador de gestión del riesgo de Bucaramanga, la variabilidad atmosférica es temporal y la sequía será el común denominador en el primer trimestre del año. Y seguimos en temporada seca, o sea que no hay que bajar la guardia hasta el mes de marzo, que es lo que nos tienen pronosticado por parte del IDEAM. El funcionario también se refirió a los dos movimientos celúricos que despertaron asustados a los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga, particularmente a los residentes en edificios altos. 5 y 15 de la mañana, con epicentro en la mesa de Los Santos, con una escala de 4 puntos, una profundidad de más de 150 metros, 50 kilómetros, perdón, que se sintió más que todo en las partes altas, edificios altos, y que no generó ninguna emergencia, no generó ningún llamado de la comunidad. Me dicen que hubo otro temblor sobre las 6 y media, más o menos, de 3.5, que ese fue más leve. Y es que este tipo de fenómenos naturales no son extraños en la región, por las condiciones geomorfológicas del suelo y las fallas que atraviesan la zona. Debemos estar preparados, y eso es lo que tratamos de hacer todas las instituciones, y hacerles saber a la comunidad. Para nadie es un secreto que vivimos en un nido sísmico, uno de los más grandes del mundo, entonces cada día debemos nosotros tratar de perfeccionarnos con capacitaciones, con elementos para las instituciones que trabajamos en el tema de las emergencias y de socorro, pero sobre todo darle a saber a la comunidad cómo debe comportarse en el caso de un fuerte temblor en la ciudad. Calores, lluvias y temblores, circunstancias que no son ajenas a esta región, y que son la advertencia de la naturaleza ante el cambio climático y el acomodamiento de las placas tectónicas. Bueno, esos temblores se sintieron ayer, yo los sentí como a las 5 y 30, 5.30, 5.40 de la madrugada, fue de todas maneras sacudió la cama, yo estaba medio despierto cuando sentí que hacía así, terrible, se siente, y cuando vi la lámpara se estaba moviendo, eso es tétrico también. Bueno, seguimos en impacto. Mayerli Andrea Rubio estaba viéndonos en la ciudad de Cúcuta, está sintonizándonos, muchas gracias Mayerli Andrea. También saludos a los amigos del Ejército Nacional, a los hombres del Batallón Caldas, del Batallón Ricaute, del Batallón de Servicios al Combate Mercedes Ábrego, que nos están sintonizando. También a los amigos del Hospital Militar, al señor Coronel Director del Hospital Militar, a todo el personal de enfermeras, de médicos allá, a los enfermeros, que siempre que llegamos allá nos atienden muy bien. Saludos, Motero. En Quirón, mire este flaco, en Aguachica, perdón, ahora sí, es que me equivoqué, presenté la nota de Aguachica y tenía preparada, era la de los temblores, la de las temporadas de lluvias que va a haberse aquí hasta marzo, hay que cuidarnos, ¿no?, y evitar los incendios forestales, evitar tirar corillas de cigarrillo, no tirar basuras, hay que estar pendientes. Espero vea, en Aguachica ahora sí, digamos todas las promesas que hizo el vicepresidente Germán Vargas Lleras, montándose, queriendo montarse a la presidencia de la República, pero ¿será que llega algún día? Vamos a repavimentar toda la pista del aeropuerto, la calle de rodaje, la plataforma, mejorarla, la terminal, para que Aguachica quede con un aeropuerto que se integre a todas las obras que se vienen haciendo en materia de infraestructura. Con estas inversiones vamos a potenciar el aeropuerto y nos referimos a más de 4 billones de pesos que van a permitir que hoy Aguachica pueda pensar en ser un municipio clave para la competitividad del país en materia del multimodalismo. Llegó a Bucaramanga y Cañaveral, Megapizza, y te trae el Megarreto. Si eres capaz de comerte una pizza entera, no pagas y te llevas 100 mil pesos. Si te comes media pizza, no pagas. Conoce todos nuestros deliciosos sabores. Además, comidas rápidas al carbón. Acepta el Megarreto en Megapizza, en el Mutis y también en Cañaveral. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo, Motero. Saludo para Mayela y Jubiano, que nos está sintonizando en este momento. Muchas gracias. Y esta de Bucaramanga, una bailarina de salsa brava. Sí, claro que sí. Saludo, Motero. Mire cómo en Girón, este jíbaro, este rata que está envenenando a los muchachos y que está alimentando a los burros en Girón, una punta de marihuana, lo cogieron con bastantes papeletas de la droga. Una de las últimas acciones permitió la captura de este sujeto de 23 años, quien escondía en su cinturón 26 dosis de marihuana. Una persona que se encontraba con estupefacientes en la pretina de su pantalón, mediante la información oportuna de la comunidad y mediante los mecanismos de prevención y control por parte de la patrulla del cuadrante, es interceptada esta persona y se logra con su captura. Llama la atención de la policía que en los últimos operativos contra distribuidores de sustancias alucinógenas se ha incautado marihuana por encima de otros elementos, como la base de coca y el bazuco. Invitamos a la comunidad para que nos hicieran esos hechos mediante la línea 123 o a los números únicos del cuadrante. La policía seguirá con acciones para la captura de personas que se dedican a la comercialización de estupefacientes en la región. Bueno, ojalá él siga andando y que la comunidad siga colaborando bastante para que definitivamente se acaben todos esos tipos que están envenenando a la juventud. Muy bien, muy bien por ese trabajo de la policía. El Ejército dice que en todos los operativos que hicieron el año anterior en el norte de Santander y de Santander destruyeron más de 43 laboratorios para el procesamiento de cocaína. ¿Dónde fue que se realizaron estas operaciones? En la vereda San José, jurisdicción del municipio de Teorama, integrantes del Frente Carlos Armando Cacua Guerrero del ELN, en complicidad con las redes de apoyo al terrorismo que delinquen en este sector, concentraron un semillero con más de mil matas de coca, las cuales serían utilizadas posteriormente para la producción del alcaloide. Con los dineros recaudados con la venta de estos alucinógenos, los grupos armados como la FARC, el ELN y el EPL, compran explosivos y material de guerra. En lo que va corrido del año, los soldados de la Fuerza de Tarea Vulcano y la 30ª Brigada del Ejército han desmantelado 43 laboratorios para el procesamiento de sustancias ilícitas. Aquí, en Pracho Autos, de la Carrera 21 con Calle 55 Esquina, lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas. De contado, al mejor precio del mercado, o a crédito sin tanto requisito. Pero si lo que quiere es un carro usado, también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones. Pracho Autos, nos respaldan más de 32 años, y el buen nombre que nos han dado más de 10.000 clientes satisfechos. Pracho Autos, Carrera 21, Calle 55, la esquina de los taxis en Bucaramanga. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandereana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra, o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia, la consolata del Mutis. Saludos, motero, para todos los servientes que están con nosotros. Bueno, aquí me les iba a saludar saludos a Jessica Quintero en Piedecuesta. También saludo para Ale Blanco, Alejandra Garcés, que nos están sintonizando. Para el capital ya de Esparro, en la isla Margarita, su señor esposa Marleni. Para Francisco Bernabéz Raaz, se queda, que nos está invitando en Punto Fijo, Venezuela, que nos está invitando para el encuentro internacional de motos custom y alto sin hidraje en la isla de Aruba. Que vayamos por Venezuela, nos vamos por Venezuela, llegamos a Coro, el estado Falcón, y de Coro pasamos las motos en un barco, las tenemos que embarcar en un contenedor. Y dependiendo del número de motos que vayan, las embarcamos en un barco. Y nosotros vamos por avión desde Punto Fijo hasta Aruba, que son 20 minutos, y por Venezuela los pasajes son muy baratos. Entonces, vamos a tratar de hacer esa vueltota para disfrutar de ese evento social. Será el 23, 24, 25 y 26, perdón, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de octubre. Vamos a estar paseando y disfrutando la isla por allá en el nombre del señor, que así sea. Dios quiera que sí. Bueno, seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. 480 huevos de tortuga lograron decomisar las autoridades de policía en un retén contra un camión de una empresa transportadora de encomiendas que llevaba la mercancía como una encomienda, llevaba huevos de tortuga, huevos de esta especie que yo no sé por qué la gente sigue comercializando y por qué la gente lo sigue comprando. ¿Cómo fue que se produjo la incautación? 480 huevos de tortuga encontró la policía en una encomienda que había salido de Bucaramanga con destino a Cúcuta. La policía de carreteras, al realizar el registro de esta encomienda que manifestaba hacer unos libros por el olor y por el peso, le da la sospecha, logran verificar su contenido y la incautación de esta importante cuantía de huevos. Vale recordar que el consumo y comercialización de huevos de tortuga, en especial la marina, está prohibido ya que la especie se encuentra en vía de extinción. Invitamos a la comunidad en general a que llame al 123 y nos denuncie todos estos actos que van contra el ecosistema, contra la flora y la fauna, al 123 o por intermedio del sistema cuadrante amigo, que es muy fácil de bajar, es gratuito y lo comunica usted directamente con el número del cuadrante en el sector donde usted se encuentra. La policía ambiental sigue con los llamados a los ciudadanos que sastengan de comercializar y consumir los huevos de tortuga para evitar la extinción de la especie. Pues Dios quiera que así sea, que definitivamente se logre evitar todos esos crímenes contra la naturaleza y que nosotros no seamos sancahuetas. Porque yo tenía un familiar muy cercano que era fanático de comer esos huevos hasta que un día le dije, oiga, ¿a usted no le da vergüenza? ¿A usted no le parece que eso está mal? ¿Qué? Yo no soy que estoy matando, pero usted está propiciando para que matele a esos animalitos. ¿A usted le gustaría que le mataran un hijo? ¿A usted le gustaría que a una hija suya, cuando esté embarazada, le abran el vientre para sacarle la cría, para sacarle el huevito? ¿Le gustaría que hiciera eso? Entonces, ¿por qué hace eso? Cuando él hace, son cosas que debemos respetar de la naturaleza. Los ciudadanos contribuyentes del impuesto predial en Bucaramanga están, no estamos arrechos, porque los que tenemos una propiedad, nos parece inaudito, que personas de la tercera edad, que personas mayores, los dueños de las viviendas en Bucaramanga, tengan que ir hasta la alcaldía para solicitar que les entreguen el recibo para poder pagar. Increíble. ¿Dónde se da eso? Y lo triste no es eso. Lo triste es que les demoran y cuando les llega el recibo, les llega mal, porque se van, lo hacen hacer cola en un banco de hasta una o dos horas y resulta que cuando llegan al banco, no, la fecha está mal. Esto no corresponde. O sea, ¿qué clase de funcionarios tienen allí para trabajar en la impresión de esos recibos o en la emisión de esos, perdón, bueno, formatos de pago del impuesto predial? Y lo triste es que el alcalde de Bucaramanga, tanto que habla de empleo, tanto que... Ah, en Bucaramanga es la ciudad bonita, en Bucaramanga estamos proficiando el empleo, el desarrollo. Alcalde, ¿usted piensa que la gente es estúpida? ¿No le vea los tres dedos de frente que tiene ni le pasen los dedos por la boca que se los muerden alcalde? Y señora secretaria de Hacienda, ¿cómo es posible que ustedes hablando de empleo, hablando de que Bucaramanga, la ciudad cordial, la seguridad, la perdón, la ciudad coma seguridad porque aquí no hay ratas o no hay delincuentes porque es que la gente come bien, que los del calzado trabajan bien y no tienen ningún problema cuando hay contrabando que se vende en las calles, que hay confecciones que se venden en las calles, que llegan de China y están quebrando a los confeccionistas y a los zapateros locales, cuando los mototaxistas están protestando porque no tienen trabajo, pero usted en vez de agremiarlos en una cooperativa de trabajo o algo y darles el... Si no quiere ver mototaxi, no quiere ver mensajeros, hombre, no le dé a una empresa de Bogotá, una empresa que tiene muchísima plata, no debe que repartan los recibos del impuesto predial o los formatos o las citaciones de impuesto, déselos a los mototaxistas, organícelos en una cooperativa, sáquenlos de allí y déles trabajo que repartan, páguenles por cada recibo que repartan, pero ¿por qué tienen que pagarles 6, 8 mil pesos por cada recibo a una empresa de Bogotá cuando aquí le puede pagar mil o dos mil pesos por cada cosita que repartan y cuánto van a repartir y cuánto se van a ganar en el día? Pero qué tristeza, ¿no? En vista de que no han llegado para el recibo, yo vengo a... A ver si puedo reclamar, no puedo estar bien. No han repartido el recibo del impuesto, siempre toca venir a reclamarlos hasta acá. Pues mal, porque hay que hacer estas colas tan grandes. ¿Su vivienda no llegó al recibo? No, no ha llegado hasta ahora, no ha llegado. Los contribuyentes llegan a la misma conclusión, los recibos en muchos sectores aún no llegan, pese a que la Secretaría de Hacienda afirma lo contrario. Ya la mayoría de los recibos están en las casas, de todas maneras acá hay nuevamente una cola, pero se está atendiendo, como ustedes pueden ver, estamos atendiendo rápidamente a las personas para evitar el cansancio de la demora de las colas. Hoy todos los recibos deben ser entregados en las viviendas para que los contribuyentes puedan realizar el pago y asimismo acceder a los descuentos. Estoy revisando a ver qué barrios me hacen falta, hablé con Servio Entrega para que refuercen la entrega y así cumplirle a los contribuyentes. Y pese a que los trámites de obtener el recibo se pueden realizar por internet, los adultos mayores no saben hacer el proceso y con molestias en su salud deben hacer largas filas para evitar sanciones. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro, Ford Blas. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la Carrera 18 en el sector de la Concordia, los puntos de venta Ford Blas. Chipi Chape, Santanderiana de Cascos, amplios espacios para su comodidad, cinco almacenes y un punto de fábrica outlet, clubes, motociclistas, este es su lugar, Ford Blas. Ahora, frente al Marque Cristo Rey, diagonal a la Universidad Santo Tomás, restaurante, parrilla y comidas rápidas Marjucos. Lo mejor en comida típica santandereana. Comidas rápidas al carbón. De lunes a viernes, almuerzos ejecutivos Marjucos. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo para un gran amigo, como se llama Juan Ricardo Gelbes, gerente del Canal TRO, también para Pablito Vázquez, para Bracho, para Franz y su suegro y su esposa, que nos están viendo en este momento. También saludo para Maritza Cueto, la directora de noticias para los camarógrafos, para John León, editor del noticiero del Canal TRO, también para Carinita Chacón Díaz, para... Son tantos periodistas que me olvidan. Para Quique Delgado Galvis, que nos está sintonizando también. Y hay una nena, una bailarina, que va por Cali, Bogotá, va por toda Colombia, bailando salsa de lo rico. Y ya está en Bucaramanga. Ella se llama Mayerlis Cubiano, nos está sintonizando en este momento. Saludo motero para ella, que nos está viendo. Muchas gracias. También tenemos que saludar a quien más. ¿Qué más? Bueno, hay muchas personas que tenemos que saludar, pero vamos con información. Por fin, terminaron el mejoramiento del paseo de comercio o calle 35. ¿Cómo es posible que el alcalde de Bucaramanga, hablando de favorecer el empleo, de favorecer a los comerciantes, que paguen oportunamente el impuesto predial, que paguen la valorización, que van a hacer obras y todo? Y el alcalde contrata obras como el paseo de comercio para que las hagan en plena temporada cuando el comercio ha estado mal, en plena temporada de venta. El comercio ha estado muy malo. Las ventas han caído y preciso les mandan a que le cierren la vía, la calle 35 en pleno diciembre. Menos mal que ya la volvieron a abrir, pero ¿a quién le van a vender ahorita? Los arreglos y trabajos que suscitaron tanta controversia en el segundo semestre del año pasado por las afectaciones a los comerciantes, en la actualidad se han convertido en los mejores aliados para los negocios y transcedentes, ya que ofrece espacios más amplios, cómodos y agradables para la movilidad. No lo he visto completamente, pero se ve más amplio y se ve pues como hay más limpieza y todo esto. Claro, claro, ya la gente viene al centro y da gusto venir. Al igual que ocurrió durante parte del 2014, las obras se trasladarán ahora al tramo comprendido entre la 15 y la 19 sobre la calle 35, lo que genera expectativa entre el gremio que espera que el proyecto se ejecute en el menor tiempo posible. Esperemos que el traumatismo no sea mayor que las que se hagan las obras en los tiempos estipulados, lo cual estaremos muy vigilantes, ya que como lo podemos ver, el Paseo del Comercio es tal vez una de las calles más transitadas en todo el país. Entonces, desde luego, esto jalona mucho comercio y ventas y esperamos que se embellezca la zona que es un ícono para la ciudad y para el comercio de toda la región. El 2015 será un año de ejecución de obras de infraestructura para Bucaramanga que impactarán en la movilidad de la ciudad. Pues, hombre, eso es lo que espera uno, de verdad que sí, que le arreglen la movilidad, pero entreguen las obras ya cuando han perjudicado a la gente. Y ahora que van a cerrar, no se les olvide, impacto, la repetición de impacto es de 6, como dice aquí, de 6 a 7 de la mañana, aquí por este mismo canal. Si usted no lo alcanzó a ver mañana, de 6 a 7 de la mañana, y este programa de pronto tampoco lo alcanzó a ver en su totalidad, puede verlo a través de www.canaltvc.com.co en vivo, mañana también, si no tiene TBC. Si usted tiene UNE, no se cambie porque no puede volver a ver el programa. Si tiene la parabólica del barrio, tampoco, porque ni Telebucaramanga ni Claro tienen el sistema impacto, tienen el sistema, perdón, en su sistema la señal de televisión ciudadana. Así de que no se vayan a meter, cuidadito, se cambian porque paila, se joden, y nos jodemos todos, entonces eviten cambiarse de operador, porque así de verdad que queda muy mal. Saludo a Motero. Ah, bien, bien, Mayeli y Juvinao que nos está viendo en este momento, muchas gracias. Mire esta cosa, por eso es que yo cuando, o nosotros cuando nos reunimos con el comandante de policía metropolitana, el coronel Nelson Ramírez, le dijimos, y le hicimos a ver nuestro inconformismo al señor general Nelson Ramírez, comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga, de que por qué en las motos de la policía no va una mujer policía y una pareja, siempre una policía y un policía conduciendo la moto o al revés, lo que sea, pero que la policía requise a las mujeres, porque las mujeres son las que llevan las armas. Resulta que a uno lo para un policía que ni siquiera tiene funciones de tránsito. Y el polocho torcido, en vez de buscarle a uno, hacerle la requisa, requisarlo a uno y requisarle la moto, mirar si lleva armas, ah, no, el más se dedica a pedir papeles. Sí, señor, tome, cédula. No, pero papeles, papeles, la bro, mi cédula y la tarjeta de propiedad de la moto que yo estoy obligado a mostrarle. No, señor, me muestra los papeles, me dijo el policía. ¿Cuáles papeles? El SOA, la revisión técnico-mecánica. Le dije, perdón, usted no tiene funciones de policía de tránsito para que me esté pidiendo esos documentos. No, es que si no le voy a llevar la moto al CAI. ¿Cómo así que me va a llevar la moto al CAI? Para que usted me lleve la moto al CAI yo tengo que estar solicitado por una autoridad judicial o la moto mía tiene que estar solicitado por la autoridad judicial. Para que usted me haga un comparendo, usted tiene que tener funciones de policía de tránsito o para que me pida los papeles que estén en regla de la moto totales. Mientras tanto, usted no. Ah, no, esto es que le vamos a llamar a la policía de tránsito para que le hagan el comparendo y le vamos a llamar a la grúa, la asustan a uno para que uno diga no, no, mano, no, 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 tome este billetico, tome, tome el billetico. Policías que están buscando mordida porque algunos son torcidos, no se dedican a requisar, por eso es que hay tantos atracos, tantos fleteos, como este atraco que ocurrió en Cañaveral cuando una vieja que le estaba cantando la zona al atracador que estaba robando a una persona y le avisaron a la policía entonces, ¡pilas que llegaron los polochos! Y entonces el man dejó de atracar y agarró a los policías y a uno le pegó uno o dos tiros. Dicen que el ladrón también dice que fue herido pero la añera se fue manejando la moto y se le volvó a la policía. El hecho ocurrió en esta zona cuando una patrulla motorizada a la policía se percató el intento de robo. En ese momento una moto que se encuentra estacionada más adelante donde hay una femenina sentada le grita a uno de los ciudadanos de los que está forcijeando le da aviso que la policía viene el ciudadano este se gira y tiene un arma de fuego en la mano y la emprende contra los policías. En el intercambio disparos uno de los uniformados resultó herido en la mano mientras el delincuente habría recibido ese impacto de bala en la espalda. El policía resulta herido en su mano derecha igualmente el policía manifiesta haber impactado al ciudadano al bandido el bandido al parecer se encontraba en ese momento intentando atracar al otro ciudadano y es recogido por la femenina en la motocicleta emprende en la huida Lo paradójico de este hecho es que se conoció que la víctima solo llevaba consigo 31 mil pesos A veces el delincuente sale de cacería llamémoslo así a mirar a ver qué persona incauta en una parte sola oscura se encuentra para mirar a ver qué tiene y qué puede robarle Para resaltar la actitud valiente del uniformado por evitar el hurto lo que le significó resultar haber recibido una herida que por fortuna no fue fatal y en las últimas horas se conoció otro uniformado herido que fue trasladado a la clínica de la policía a recibir un disparo mientras atendió una riña en el barrio Santa Bárbara de Florida Blanca El presunto agresor se encuentra capturado mientras el estado del patrullero es estable De lunes a viernes al mediodía en Carbón Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute capzuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña diagonal a la iglesia la consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Blast como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia a los puntos de venta Ford Blast Chipi Chape Santanderiana de cascos amplios espacios para su comodidad 5 almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar Ford Blast seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludo motero para Gustavo Rodríguez el tractomulero para el señor Norberto Méndez que nos está sintonizando ahora si ya lo dije bien porque el viernes no lo dije bien no lo saludé bien que vive en el barrio Los Sauces de Bucaramanga también saludo para el soldado profesional Alfredo Rodríguez Pero y su esposa que nos están sintonizando y a la bebecita linda una niñita hermosísima de tres añitos creo que es que tiene pero muy bella saludos estamos en este momento presentando impacto para todos los televidentes que ahora nos ven en diferentes ciudades de Colombia que fue lo que ocurrió con esta emergencia que atendieron los bomberos de Bucaramanga cuando un enjambre de abejas atacó a una familia porque hizo casa hicieron casa a esas abejas en la residencia de unos familiares El llamado a bomberos es evitar atacar los enjambres que por esta época del año aparecen en árboles techos y hasta en los vehículos que lo recomendamos que inmediatamente vean la presencia de estos animales generalmente es en los vehículos en las entradas en los árboles y en los postas hemos encontrado inclusive en las motos llamen a bomberos para nosotros efectuar el control que eviten molestarlas ¿por qué? puede haber personas que sean alérgicas a la picadura de este insecto y en pocos minutos se presenta el fallecimiento porque hay algo que se llama un chonafiláctico y el paro respiratorio es inminente y difícilmente la persona puede sobrevivir por cinco minutos entonces hay que tener mucho cuidado sobre todo en aquellas personas que son alérgicas y no lo saben Al comienzo del año es normal que estos insectos emigren a lugares frescos y tengan que atravesar las ciudades Es normal que eso ocurra por esta temporada puesto que debido a la que las abejas buscan floración hacen grandes recorridos entonces en esos largos recorridos ellas hacen estaciones para descansar en la noche y en el día siguiente continuar ahí es cuando hemos tenido dificultades porque las personas no dejan quietos sobre todo los menores no dejan quietos estos enjambres cierto no son colmenas son enjambres que están haciendo tránsito para buscar la floración Aunque el oficial asegura que en Colombia no hay abejas africanas un ataque a otra especie de estos animales no deja de ser mortal Afortunadamente abejas africanas ya no hay en la región o sea hubo un cruce entre africana y abeja real porque hace unos 20 años tuvimos problemas graves de fallecimientos inclusive por picaduras de abejas Por eso ante la presencia del insecto la principal recomendación es avisar a los bomberos de Bucaramanga Qué triste nosotros los colombianos teniendo un ejército tan capacitado teniendo unos policías tan capacitados y el presidente de la república Juan Manuel Santos y que pretendiendo crear una policía rural hombre fortalezca la policía de carabineros no es a la del presidente Santos fortalezca al ejército nacional que es el que está en las áreas rurales cuidándonos denles buena comida a los soldados denles buenos toldillos buena munición buen armamento denles buenos estímulos con el sueldo con los permisos para que puedan estar con sus familiares también pero hay que crear una policía y de pronto meter guerrilleros reinsertados a que sean policías rurales lo que faltaba Como un apoyo al tema de seguridad ve el gobernador de Santander Richard Aguilar el anuncio del presidente Santos desde París de crear la policía rural como parte de la estrategia del posconflicto La policía rural debe venir acompañada de la inversión social y estos dos componentes nos van a blindar de que estallen futuros conflictos o la futura creación de nuevos grupos subversivos lo celebramos acompañamos al presidente Dice que hay zonas críticas del departamento donde se requiere mayor presencia Yo lo concentraría mucho en el sector de los páramos la concentraría mucho en la provincia de García Rovira límites con Arauca límites con Norte de Santander Actualmente en Colombia existe la policía de carabineros que se encarga de la seguridad en zonas rurales También desde hace varios años dentro de la estrategia del gobierno para combatir los grupos armados y proteger las zonas rurales y urbanas que están desprotegidas por la escasez de soldados se creó el programa Soldado de mi Pueblo con la incorporación de soldados campesinos en jurisdicción de la quinta brigada hay 350 No todos tienen pero si en la jurisdicción de la quinta brigada tengo soldados campesinos en García Rovira tengo soldados campesinos con el batallón Caldas en el batallón Ricaurte en lo que es el norte de Santander y sur del Cesar en San Alberto y lo que se propone el ejército es que esos mismos muchachos que son de esos municipios que los conoce su familia que los conocen en las veredas en los corregimientos puedan ellos ejercer un acompañamiento permanente Consultamos con docentes de la Universidad Industrial de Santander quienes están manejando y están participando además sobre todo el tema del posconflicto quienes dieron su opinión dicen que es buena la alternativa siempre y cuando vaya de la mano con el tema de derechos humanos Desde la perspectiva académica y desde el tema de la negociación y lo que se viene en un posible escenario posacuerdo lo que es más importante para garantizar la seguridad es también a la par garantizar los derechos y el acceso a los derechos de todas las personas hombres, mujeres y niños entonces debe ser una cuestión de seguridad con presencia del Estado de las instituciones del Estado con una garantía de derechos para todos los ciudadanos Para Rafael Tellez director de la Escuela de Economía de la UIS es una acertada posibilidad Serviría mucho en el tema de que una vez la desmovilización se produzca pudieran llenarse de esos vacíos que natural y con las experiencias históricas tenemos que quedan ahí y es muy importante a mi modo de ver también que el presidente esté en este momento anticipándose a esta probable situación que vamos a tener del posconflicto en relación con los vacíos que deja la desmovilización Los docentes también expresaron que hay que tener en cuenta las experiencias que se han tenido en Colombia para prestar seguridad en zonas rurales Bueno, que así sea pues que se haya un fortalecimiento de las fuerzas militares y de policía en las zonas pero para qué crear más burocracia está igual a Chávez que en Venezuela hay Ejército Armada Nacional hay CICOD hay PTJ hay Policía Nacional hay Policía Estatal o sea, cada estado tiene su policía y cada municipio tiene su policía increíble y la plata para la educación la plata para la gente pero es que están jodidos porque no, así no así no son las cosas Bueno, en Villa del Rosario qué buena redada la que hizo la policía excelente trabajo ¿por qué? porque cogieron a todo mundo cogieron 700 personas de esos 700 fueron mirando y descartando quiénes se podían ir y quiénes no porque tuvieran antecedentes o tuvieran algún tipo de solicitud Bueno, sí la Policía Metropolitana de Cúcuta con el apoyo de la región inició una serie de operativos especialmente con el objeto de llegar a la comunidad generar una presencia una percepción y definitivamente intimidar a los bandidos que los delincuentes sepan que hay una policía efectiva una policía que está trabajando que está judicializando y que está dando capturas en este caso en el municipio del Villa del Rosario donde hemos tenido digamos un índice delincuencial alto se inició una intervención este ayer se hizo precisamente un plan gracias al apoyo de la región 5 de policía con helicóptero Bel 212 cerca de 250 policías de policía judicial inteligencia en nuestras unidades motorizadas hicieron una intervención en Villa del Rosario bueno excelente y ojalá aquí en Caramanga deberían hacer lo mismo duro operativo duros en el norte en el centro hasta en los barrios de los más ricos porque por allá también se ve de todo se ven delincuentes Dios quiera que sea así no se les olvide que impacto se ve todos los días de 6 a 7 de la mañana si usted no lo pudo ver o no pudo ver las notas desde el comienzo o de pronto no lo alcanzó a ver porque se quedó dormido al final pues hombre trate de verlo mañana de 6 a 7 de la mañana por el facebook o por el grupo José Velázquez Pereira el defensor de los motociclistas no tienen que mandarme la invitación y allí lo pueden ver también por el youtube escribiendo José Velázquez Pereira señoras y señores con la dirección general de José Velázquez Pereira la producción de Álvaro Angarita Nelly Rincón en el switch sonido y emisión les deseamos a ustedes una feliz noche en el nombre del señor saludo motero aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira